¡Suscríbete al canal! Lo mejor de vivir en familia es hacer cosas juntos, construir recuerdos, como el de ver películas juntos, y ahora más que nunca, podemos hacerlo gracias a Disney Blu-ray. Mi familia no puede creer lo real que se ve la imagen y el increíble sonido. Sientes como si fueras parte de la película. ¡Feliz Navidad! Una de las mejores opciones que ofrece el Blu-ray son las divertidas actividades que podemos hacer en familia. Eso sin mencionar que los discos de Blu-ray son a prueba de niños y más resistentes. Además, tu reproductor de Blu-ray reproduce tanto discos Blu-ray como todos tus DVDs favoritos. Y ahora tiene aún más valor que antes con el combo Disney Blu-ray, que incluye además un DVD para compartir esta experiencia en cualquier momento donde quiera que estemos. Crea nuevos recuerdos memorables con Disney Blu-ray. Y ahora, no te pierdas estos clásicos familiares en los nuevos combos Disney Blu-ray. Incluye una copia en DVD de la película. Y próximamente, busca los nuevos combos Disney Blu-ray en 3D. Empezando con los fantasmas de Scrooge de Disney. ¡El príncipe nació! ¡Arran, vamos a verle! No todos los días nace un príncipe. Me llaman tambor. Pronto, al bosque. Es algo torpo el príncipe, ¿verdad? No. Mi pequeñito papi. En sus marcas. ¿Listos? ¡Vamos! Únete a Manny y a sus amigos cuando emprendan el viaje hacia una aventura musical totalmente nueva. Donde el destino es la diversión. Confía en mí, Rosti. Te va a encantar. Presentando tres nuevas canciones y un episodio adicional de Minnie Einsteins. La exitosa serie de Playhouse Disney es Manny a la obra. La aventura en motocicleta de Manny se acerca a ti en Disney DVD. ¡Nuevo en Disney DVD! Una película de Navidad está a la vuelta de la esquina. Y lo único que necesitas para llegar es un tren. ¡Vamos a bordo! ¡Adelante! La casa de Mickey Mouse, el pequeño tren expreso. Únete a Mickey y sus amigos en un gran paseo. ¡Chu, chu! Para hacer todos tus sueños realidad. ¡El toque perfecto! Con nuevos y divertidos materiales adicionales. ¡Excelente! De la exitosa serie de Playhouse Disney. ¡Oh, chu, chu, boogie! ¡Chu, chu! La casa de Mickey Mouse, el pequeño tren expreso. En Disney DVD. ¡Chu, chu, chu! Gracias por ver el video.